porque nuevamente vamos a tener en la pista el saltamos antecinado de karting siendo yo piloto y también colaborador de la subcomisión así que con mucha expectativa y esperando que llegue ese fin de semana ¿qué fin de semana va a ser? es el fin de semana próximo del 20 y 21 de agosto bien, y bueno, contame qué fecha es bueno, ya tuvieron hace poquito una fecha de karting me imagino que también, qué bueno que vuelvan a recibir justamente esta categoría sí, va a ser la sexta fecha del campeonato de lo cual es una fecha de puntaje y medio así que esperamos mucha concurrencia de pilotos porque ya los campeonatos, ya empiezan mitad campeonato ya casi tres cuartos de finirse entonces al ser puntaje y medio a la hora de irte bien son muchos puntajes que suman en el campeonato claro, ese puntaje y medio significa que digamos que es una puntuación más de la que es habitualmente sí, exactamente, teóricamente al ganador siempre se le da 25 o 30 puntos ahora se le va a dar, sería unos 37 puntos bien, y bueno Martín bueno, como piloto local me imagino que también, bueno contame un poquito acerca de lo que tiene que ver con cómo ir haciendo tu año deportivo me decías por ahí en off que quizás no es tu mejor año pero me imagino que también querés tomarte revancha sí, venimos un año bastante complicado tuvimos muy mala suerte en las dos primeras fechas con problemas de motor en las otras dos fechas problemas en el chasis pero bueno, ahora de local tengo ganas de revertir la situación así que vamos a poner toda la ficha para que nos vaya bien y dejar a la subcomisión lo mejor posible seguro, hablando de la subcomisión chicos vienen trabajando muchísimo lo que tiene que ver con el predio no sé si quieren contarme por ahí cuáles son las últimas horas ya sea que ya finalizaron o culminaron o que empezaron a arrancar hace poquito bueno, sí, la verdad que estamos muy embalados con todos los proyectos nuevos y más todo el mantenimiento que venimos haciendo del predio, del tema de la pintura el tema del podado de plantas la verdad que ahora justamente hoy mismo arrancamos con la obra nueva que es una cantina de 23 metros de largo por 5 de ancho teniendo un taller de reparación para todos los pilotos que por ahí te exigen y necesitan alguna cosa y le damos una comodidad más y aparte de tener baños y bueno la cantina propiamente dicha también estamos arenando y preparando toda una nueva tribuna que ese es otro proyecto también que teníamos ahí agendado así que lo estamos iniciando ya como más o menos para la fecha del camp que es el 8 y el 9 de octubre tener la cantina terminada y la nueva tribuna para darle a la gente de San Carlos y de la región que vengan darle las mejores comodidades posibles después también estamos haciendo una remodelación en lo que es el palco y la cantina en la ruta para que quede también más más coqueta y que la gente se sienta más a gusto también al venir al periodo nuestro ¿no? Sí, uno cuando por ahí va a cubrir los distintos eventos de la llena del Betique se nota que hay un trabajo se nota que está poniéndose un poco más lindo en cuestiones menores por ejemplo la pintura en la entrada pero también en cuestiones como bien mencionan ustedes de lo más chicos como son los árboles hasta la cantina la tribuna todo eso Exactamente sí pasa que con los años de pandemia que estuvo las comisiones por ahí estuvieron más tranqui por cuestiones de que no se podían hacer competencias y tampoco tenían un ingreso económico razonable así que bueno ahora por suerte se iniciaron las actividades a full y nosotros estamos tratando de invertir todo el tiempo y el dinero en obras y para darle más comodidad a la gente que se acerca a San Carlos Sobre la nueva cantina y sobre la tribuna también que quieren hacer ¿en qué sectores van a estar ubicadas? La tribuna va a estar para el lado norte del palco digamos y la cantina va a estar ubicada atrás del palco digamos o sea para que la gente se ubique no del lado de la ruta sino del Sí o donde antiguamente se hacía la carpa la cantina que era una carpa la gente que habitue de la carrera acá todas esas cosas la tercera cantina siempre era una carpa ahora bueno ya va a ser de material después te vamos a estar acercando algunas imágenes del proyecto para que vos las tengas y las quieras subir Dale dale volviendo a lo que tiene que ver con lo deportivo entonces me decían que ahora lo más inmediato es el karting exactamente el 20 y el 21 de agosto como decía Martín tenemos el certamen de Santa Fecina de Karting el 8 el 10 y el 11 de septiembre tenemos el encuentro de motos antiguas del CAM hay un movimiento hay un movimiento bastante interesante con eso porque hay muchísima gente de todo el país digamos que quiere venir a ese encuentro porque vienen aproximadamente unas 200 motos digamos antiguas y para esta fecha se esperan muchas más por el movimiento que hay que se arrancó de principio de año con todo el movimiento así que y bueno después de ese 10 y 11 de septiembre tenemos el CAM que todos esperamos acá en la zona el 8 y el 9 de octubre como para cerrar el año tendríamos el CAM acá en San Carlos Sur claro viene muy bien digamos que sean distintas competencias o distintos eventos porque por ahí las motos viejas porque es también un evento en sí pero que el circuito esté en movimiento creo que es lo importante exacto si la idea nuestra es que el periodo y el circuito o sea esté en movimiento para darle más que yo más facilidad a la gente que tiene acá le gusta la zona el deporte motor que lo tenga acá nomás y pueda disfrutarlo claro hay demanda hay gente digamos que quiere acercarse si, si hay mucha gente que nos está escribiendo al privado en las redes sociales nos llaman por teléfono pero gente de todo el país o sea de una punta hasta la otra impresionante porque viste la gente hoy lo poco que que tienen lo invierte en lo que les gusta así que lo ponen todo ahí para disfrutar en lo que les gusta bueno chicos invitar a toda la gente que se sume a estas propuestas porque hay mucho esfuerzo por detrás sé realmente que trabajan durante todo el año y que si bien la gente disfruta del evento que se acerque porque el club ofrece todas las comodidades exactamente si y ahora los esperamos el 20 y el 21 de agosto como ya nombramos anteriormente para el karting que donde el valor de la entrada general va a ser de 800 pesos tanto para el sábado como para el domingo así que lo esperamos que nos acompañen y bueno y después los dos restos de eventos que nos quedan en el año que también te vamos a estar informando para las fechas para tener a la gente de la zona y de San Carlos bien informada por último algún agradecimiento que quieren hacer por ahí al club y al club también o sea es medio difícil tirar agradecimiento porque la verdad estamos recibiendo la gente está viendo todo el sacrificio y el trabajo diario que le estamos metiendo y la verdad que las puertas donde vamos a golpear nos las abren siempre y la verdad que podemos agradecer a muchos pero lo más cercano es el club que ni hablar somos parte de ellos y bueno la comuna de San Carlos Sur también que diariamente los estamos molestando y siempre tuvimos una reacción positiva el gobierno de San Carlos Centro también que siempre nos apoyó y bueno y a todos los chicos de la subcomisión que hacemos siempre un tiempito extra para poder estar y poder dejar el periodo lo venido posible y estar siempre atento a todas las cosas